Frente a un vaso de cerveza Me estoy burlando de mí Se me sube a la cabeza Al saber que te perdí Si solito me has dejado Yo no te culpo a ti Me he mirado en el espejo Y me he dicho para mí Sin dinero en el bocillo Y este tipo ya sin brillo ¿Quién me va a querer a mí? Sin dinero en el bocillo ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Sin dinero en el bocillo Y este tipo ya sin brillo ¿Quién me va a querer a mí? Sin dinero en el bocillo ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? No sufras por el dinero Frente a un vaso de cerveza Me estoy burlando de mí Se me sube a la cabeza Al saber que te perdí Si solito me has dejado Yo no te culpo a mí Yo no te culpo a ti Me he mirado en el espejo Y me he dicho para mí Sin dinero en el bocillo Y este tipo ya sin brillo ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Sin dinero en el bocillo Y este tipo ya sin brillo ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Yers Sin dinero en el bolsillo Y este tipo ya se brilla ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí? Sin dinero en el bolsillo Y este tipo ya se brilla ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer a mí?